Hoy se cumplen 35 años de este momento histórico para nuestro país. La mejor actuación en un Mundial de Honduras, en España 82. ¿Seguimos recordando? 33, perdón. Es que no había nacido. Bueno, 33. Estoy emocionado recordando. No había nacido, Julio César. Yo no puedo dar fe de eso, pero tenemos el audio, el recuerdo de HRN, del relato de Servando Cruz y el comentario de Diógenes Cruz. Escuchemos. Gol, 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 gol ¡Sobre la selección de España! Ahí estaba ese emocionado relato de Diógenes y de Servando. Sí, Diógenes es el que dice, en estos momentos 4 millones, Honduras se ha encargado de multiplicarse bien en estos 33 años. En 33 años la población, demográficamente hablando, ha aumentado a pasos agigantados. Y resulta tan lindo que... En fin. ¿Dónde estaba Julio César allá en el 16 de junio? Amargadísimo porque Uruguay había quedado otra vez afuera de otro Mundial. Había quedado afuera del Mundial de Argentina. Estábamos a pocos kilómetros de Argentina, quedó afuera del Mundial del 78. Después quedó afuera del Mundial del 82. Colombia y Perú dominaron a Uruguay en la fase de clasificación. Antes eran grupos y Uruguay quedó afuera, pese a que había ganado el Mundialito del 81. Pero que era un torneo, digamos, de mentiras, ¿no? Uruguay lo ganó, pero después quedó afuera del Mundial de España, 81. Ahora, yo sí sé dónde estuviste hace cinco años, un día como hoy, porque estuvimos ahí en Nelspritz. Exacto. En ese estadio donde Honduras ante Chile volvía a un Mundial. Curiosamente fue el 16 de junio también. Yo también, yo tengo otra fecha también. Tengo otro episodio también del 16 de junio, sí. No, 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 un mes después, pero la apertura de Maracaná. Ah, la apertura del Mundial. No, la apertura del estadio, aunque no fue el día del primer partido en el estadio de Maracaná. El primer partido fue un 24 de junio. Pero el 16 de junio ya la Municipalidad de Río había declarado terminadas las obras y se habilitaba el estadio para admiración de millones de brasileños. Bueno, siempre soñé con escuchar el himno de Honduras en un Mundial y pude disfrutarlo ahí en Sudáfrica. Lamentablemente el partido no lo disfrutamos mucho, perdimos 1 a 0. Y bueno, al final no terminamos muy bien ese Mundial, se recuerda más lo de España. Pero queríamos aprovechar este momento, ¿no? Para recordar estos dos episodios en la historia de Honduras en Mundiales en el 82 y finalmente cuando logramos otra vez ir a un Mundial. Una hermosa tarde con muy baja temperatura, pero soleada. Lo más, lo más sufrido, lo más triste fue el regreso a Johannesburgo. Una noche helada, un frío, pero de congelarse. 10, 12 grados bajo cero. Así fue el regreso de Nelspruit a Johannesburgo esa noche. Bien, señoras y señores, acá en la tarde recordamos también y nos corresponde hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a actualizar cómo está la eliminatoria para Rusia 2018 porque hay novedades de CONCACAFU. Exacto, ya hay 8 selecciones, 10 selecciones clasificadas para la tercera fase de septiembre. A las 6 que han clasificado hasta ahora hay que agregarle a Haití y Jamaica. O sea, hay 10 y seguramente Canadá y El Salvador también se van a clasificar. Qué grande, Nodelo. Vamos a la pausa. Chau.